Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Fofana. Messi. 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 ¡Gol! La gente grita del estadio, se quieren caer en las tribunas. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. El dorsal 30. Messi. ¡Gol! 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 ¡Gol!